Hola amigos del canal Emílil Hi-Fi, yo soy Ricardo Méndez y una vez más estamos de expedición aquí en Ciudad de México, en estos momentos me encuentro en el metro tasqueña. Hoy es martes y el martes hay una peculiaridad, se pone un tianguis de artículos, instrumentos musicales, equipos de audio. Es a lo que llamamos el tianguis del músico. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que vemos, qué es lo que hay y pues acompáñenme. Ahora sí que vamos a aventar todo el recorrido completo para ver todo lo que hay. Entonces, pues acompáñenme en una edición más aquí en Emílil Hi-Fi. De atrás de donde está el sindicato de músicos, por donde es la entrada de los autobuses del paradero sur, aquí es donde comienza, esta parte del tianguis del músico, que tiene un poco de todo. Por ejemplo, aquí hay cosas para, hay unos AKG, ahí hay cosas para afinar, tienen una consola Yamaha. Y bueno, pues, para fijaros de mesa para que no haga ruido con la batería. Y bueno, pues vamos viendo qué tanto más hay. Y bueno, aquí hay tanto comerciantes como músicos que de repente vienen a buscar o a vender sus instrumentos también. Y bueno, pues vamos viendo qué bonita guitarra, eh. Una flauta. Ahí, ahí. Teclado, interfaces musicales. La bocadilla. Flautas. Miren, ese teclado es flexible. Y viene con su caja ahí original. Guau, una Vestax. Estas son muy buenas. Tienen entrada para tres fonos. Está bonita, le falta aquí la perilla. Y aquí el de este, pero no es gran cosa. Están bonitas. Ahí está de atrás, es una Newmark. La famosa máquina de humo. Ahí están. Vean ese paflezote en JBL. Y aquí que tenemos, guau. Este es un minidisc de cuatro canales Port Studio. A ver, de este te voy a preguntar. ¿Cuánto está este? Dos quinientos. Bien, dos quinientos por el minidisc. No va en el minidisc. No es una mala inversión. Muchas gracias. Tiene el monitor Bluetooth. A ver. A este lado, mirá, hay teclados. Es un sampler. Guau. Este electric piano está bien bonito. Bueno, aquí hay discos. Este es el Tres Hombres de Sissi Top. Este es el que tiene originalmente la canción de Lagrange. A ver, aquí hay más instrumentos. Bueno, así que tienen un buen equipo. También tienen vinilos. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos. Lori White. Y Oscar. Lo mejor de Breath. Night Straight. Freddy Noriega. Estivalotti. Gladys Night on the Pips. Y Average Disco Band. Lou Rose. Lo que me gustó, sí ya lo tengo. Entonces, todo bien. A ver, sigamos pasando. Vamos a ir para acá. Digo, finalmente no puedo describir mucho de la pedacería que hay acá. Porque pues yo no soy músico, ¿verdad? Ya sé que ese sí sirve para... Ese paratito sirve para afinar. Y nada más, no sé. Más al respecto. A ver. A este lado, mira aquí hay trompetas, trombones. Y más instrumentos de viento. A ver acá. Amplificadorcillos pequeños de guitarra. Cuerdas. Mira, ahí hay perillas para los... Para los... Las consolas. Si hay falta alguna, mira aquí la pueden encontrar. Y luego te metes a foto, video. Buenas baterías. Seguro no están tan caras. Sería cosa de preguntar por alguna en algún momento. Pero bueno. A ver, vamos a ver qué nos encontramos. Vienen aquí. Aquí hay equipo chido. A ver. Este es un mixer Tascam. Está bonito. Esta de abajo es una Yamaha. Este es Maki. Y esta otra... Es una Spirit Sound. Y hay un proyector Epson. Buena ViniStyle. Muchas gracias. Hay amplificadores. Los cartuchos. Ese es Terren. Eso es el sistema amplificado. Por ejemplo, ahí le están vendiendo un... Lo que parece es un vocoder. Un Reverb. Ese... Ese que se ve ahí. Ese... Ese es un CD. Como para mezclar. Este es para conectar muchos aparatos. Una fuente de audio. Y bueno, no pueden faltar las viandas. Ricas y deliciosas. Ok. Cosas de guitarra. Más... Mira. Batacas. Para todo. Batacas. Tío, ahí hay un violín. Ahí hay mandolinas. De verdad es que desconozco mucho de esto. Pero aquí hay... Refacciones para... Las guitarras. Ahí están las pastillas. Esas sí son las pastillas. Ahí están para poner las cuerdas. Ah, la tuba. Los sax. Qué bonitos están. Mira, hay de todo. Aquí hay algunos micrófonos. También refacciones para guitarras. Ahí hay un Shure. Ahí hay un New World. Más guitarras. Guitarras. Acá tenemos... Trompos. Panderos. Flautos. De viento. Una pequeña mezcladrocita. Soundtrack. Ukuleles. Maracas. Uy. Mira nada más las... Las... Las plumas. Vamos a pasar un poquito más lento. Qué bonitos detalles. Ahora sí, para tocar y saquear en estilo. Aquí hay más, más. Aquí hay varios micrófonos. Cursos. Pero más guitarras. Aquí hay efectos para las... Tanto para los bajos como para las guitarras. Los famosos pedales. Para cambiar los tonos. Y aquí hay racks. Y otras cosas. Bueno, estos son bocinos de un sonido surround. Estos son de micrófonos inalámbricos. Allá hay micrófonos inalámbricos. Una consolita por allá. Qué bonito. Miren, ahí hay una GAT. Esto era un grabador en VHS. Bueno, un sistema tipo VHS. Que podías grabar ocho canales de audio simultáneos. Canales, este... Bueno, poderes, amplificadores. Allá hay, pues, más compresores y demás. Consolitas. Batería eléctrica. Baterías normales. Ahora, a este lado hay micrófonos y pedales. Y además, también hay eliminadores de corriente muy interesantes. Sistemas de microfonía inalámbrica. Mil ocho. Están buenos. Están buenos. Las guitarras. Las guitarras. Uy, ese tiene buen equipo. Todos tienen muy buen equipo, la verdad. Pero ese órgano es, este... Es muy clásico. A ver, vamos a tratar de sumarnos un poco qué es lo que hay por acá. Allá hay mezcladoras para DJ. Esa Morrison, gris. Ya, por ejemplo, ya estos son los control uno de JBL. Acá hay una máquina de humo. Auto estéreo. Sí, con que se trata de vender una consola. ¿Cómo no vas, cabrón? ¿Es cierto que no vas? Sí. No había nada de ese día de semana. Perdón. Me dijo, no, ni le metes. ¿Por qué no vas? No, ni quiere comer. Yo tengo un bajo también. A este lado. Son pequeños monitores. Ocinillas. Puedes adaptar. Arfacciones. Vamos a adelantarnos. Ahí están los... Ahí es Bongo. Aquí hay CDs. Varios CDs. DVDs. Todos son originales. Serán robados, pero no clonados. Muy buena. Igual los DVDs, todo eso. Hay DVDs acá. Ahí está muy buena la selección. Que no te dé pena comprar robados. Ya puestos los CD. Qué buena selección tienen por acá. Tienes que ir y demás. Vale. Gracias. A ver qué más hay por acá. Es un reproductor de CDs Denon. Para DJ. Esos, aunque son estereos, son polífonos para DJ. Este es un rayo láser. Monitores. Ese carry voice es como un podio para conferencias, de los que había antes. Muy bueno. Micrófonos para baterías. Aquí tenemos consolas Yamaha. 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 Ahí hay más consolas. Esta se ve muy buena. Esta es la MG3214. Aquí tenemos todo. Hay muchas consolas. Ahí hay de las exclusivas de DJ. Esa Pioneer, por muy sencillita que se ve, esa es de las mejores que hay. Y bueno, todo el rack. De verdad está impresionante. ¿Cuál está la Pioneer esta negra? Esta en 3500. Está en 3500. Tiene ciertos efectos. Es muy buena. Y bueno, pues esa les va a gustar. Gracias. Gracias. Aquí hay luces para escenario. Sistemas amplificados. Tenemos más. Wow, aquí sí hay mucho. Mira, aquí hay hasta acordeones. Ay, se me olvidaba cómo se llamaban. Acordeones. Estos son efectos. Consolitas. Consolitas. A ver, aquí tenemos películas. Está la máscara de Spawn. Micrófonos. Libros. Juerdas para guitarra. Colecciones. Ahí hay patch base. El patch base es para cuando estás en estudios. Para no tener que estar conectando y desconectando atrás de los aparatos. Pues para eso se hace un patch base. Ahí están conectados y ya nada más uno empieza a puentear cosas para conectar uno u otro equipo. Sonido. Es algo muy interesante. A ver, ahí hay pequeñas consolitas. Una batería completa. Micrófonos inalámbricos. FX para guitarra. Las bocinas. Amplificadores de poder. Audio. Bueno, aquí se reduce un poco el espacio, pero... Hay muchos accesorios para batería. Finalmente este es el tianguis del músico. Y les recuerdo que este está ubicado atrás del metro tasqueña en la salida del paradero sur. La única cuestión es que solo se pone los martes. Pues cualquier cosa solo los martes. Pues allá hay muchos amplificadores de efectos. Un teclado. Consolas, consoles y mezcladoras de DJ. Newmark. Todos son Newmark. Aquí hay cascos de motociclista. Trompetas. Y bueno, pues... ¿Qué más hay por ahí? Espero que puedan verlo bien. Si voy muy rápido ahí, discúlpenme, pero... Pues tengo que moverme con el tráfico de las personas que están por acá. Estos son equipos como para presentaciones. Micrófonos inalámbricos, eliminadores de baterías, de varias cosas. Allí hay de teclados, por ejemplo. Bafes autoamplificados, ahí hay cables, micrófonos, más inalámbricos. La mayoría de estos son secuenciadores. Estos son secuenciadores. Están ese famoso teclado casi con el que aprendieron muchos. Acá, bueno, tiene una Mac. Más mezcladoras. A ver, se pregunten, bueno, ¿por qué varían tanto unas que otras? Esas, por ejemplo, todas son casi para audio en vivo. No son tanto como para estudio, estas son para audio en vivo. O sea, cuando hay tocada, etcétera, ahí es cuando salen esas... Es un controlador Neumark. Compresores, ecualizadores. Allá al fondo hay un CD. Hasta arriba. Y hay aplicadores de poder. Veamos qué más encontramos por acá. Y hay inclusive un cautín Veller. Unos teclados. Bonitos acordeones. A ver. Wow. Qué bonito está esa. Eso es... Me atrevo a decir que es como de video, pero no estoy muy seguro. Pero de que está bonita, está preciosa. Aquí hay equipos de audio. Y aquí hay equipos inalámbricos. Adaptadores. Y más de estos faders. Que de hecho, de estos me andaban haciendo falta unos. Uno como este. Estaba un poquito más largo, pero bueno. Allí hay algunos. Vamos a ver por acá. Teclados. Y bueno, aunque predominantemente hay cosas para guitarras y baterías y cosas de músico. De repente, uno se encuentra otras cosas que pueden ser interesantes. Y lo interesante es que, al igual que todos los tipos de tianguis. Mira, por ejemplo, hay un mixer Rain. Rain es de los estándares para DJ. Está muy bueno. Un vintage Venecia Giacaglia. Les digo, hay cosas que, o sea, no siempre hay lo mismo. Y muchas veces te puedes encontrar cosas interesantes. Antes había alguien que vendía más discos, pero bueno. No todos. Por ejemplo, aquí vienen playeras. Pero ahí hay maletas para equipo. Entonces, ahí puedes llevar equipo. Maletas, bases. Todos en blanco. Todos, por ejemplo. Doble capa o... No, es el blanco. Ahí hay más cosas. Más mixers. Este monitor Tascam está bonito. ¿Encuánto está el monitor? El de abajo, el grande, el Tascam en 2500. Y el Vostex de arriba en 1800. ¿Nada más tienes uno? Ok. Ah, está bien el Tascam 2500. No está mal, pero tristemente solo hay uno. Y bueno, pues para tener estéreo, necesitas dos. Vamos a ver qué más hay. Equipos, micrófonos. De... Inalámbricos. Y allá hay uno que otro micrófono interesante. Ahí los pueden ver ustedes. Ahí los portafolios de que dicen Olympus. Estos eran de máquinas de escribir. Muy bonitas maletas también. Que hay muchas piezas para guitarra y bajo. Miren, allá hay sortools. Esos aparatos que se ven ahí. Ese azul es el DJ 001. El de abajo es el DJ 003. Que eran interfaces de portools. Lamentablemente esas ya no funcionan con los equipos actuales. Ahora que si tienen una computadora vieja, se la pueden instalar y no la actualizan, pues puede funcionar. Ahí hay una televisión. Y más pedatería. Estamos llegando ya al final de... el recorrido aquí en el Tianguis del Músico. que una vez más se pone todos los martes en la parte del paradero sur de Metro Tasqueña. A ver qué hay aquí. Por ejemplo, aquí hay levadora de microcasset y los microcassets. Los adaptadores. Y bueno, si ustedes también tienen algún equipo que quieran vender o algo así, pues por acá lo pueden... lo pueden negociar tal vez. Porque también hay parte de venta libre. Y pues sí, ya. Ahora sí hemos llegado al mero, mero final del recorrido. Pues bien, esta ha sido nuestra visita aquí en Envenir Hi-Fi a el Tianguis del Músico. Nuevamente, está en la salida del paradero sur de Metro Tasqueña todos los martes. Está, digamos que por la salida del tren ligero. Y pues ahora sí que le caminan un poco por ahora sí que donde están entrando todos los autobuses. Y por ahí, ahí verán la entrada. Pues se puede encontrar de todo si quieren iniciar su carrera musical. Se pueden armar. Los precios, pues varían según el tipo de equipo, según el estado y todo eso. Entonces, pues no me resta más que decirles que nos vemos muy pronto en otra edición aquí en el canal. Y bueno, pues si tienen comentarios, pues échalos aquí en la cajita de abajo de comentarios, sugerencias, etc. Desde el Tianguis del Músico, yo soy Ricardo Méndez. Nos vemos pronto aquí en Envenir Hi-Fi. Chao. Chao. Gracias.